Chosen para mí es la oportunidad de ser escogido, elegido para llevar un mensaje, bueno más que un mensaje un propósito. Chosen, propósito, amor y promesa. Bueno grabar Chosen fue bastante emocionante porque fue diferente normalmente bueno estoy acostumbrado a grabar música rap algo más algo más pesado por así decirlo y experimentar bueno con Jonah que tal veces es más más fluido en no sé en reggae o en danzal que le sale para mí le sale mucho mejor que a mí fue distinto fue diferente pero también me dio como esa oportunidad de experimentar de fluir de hacer cosas distintas y salir de la zona de confort. Hola a todos yo soy Jonathan y para mí es un gusto presentarles lo que hemos estado trabajando durante hace mucho tiempo. La canción favorita vamos a ver por lo movida me gusta mucho boom boom pero creo que una de mis de mis favoritas es yo no soy porque es como muy pegajosa también no sé me gusta eso de no ser de no ser de no ser igual de lo mismo creo que su mensaje que debemos trabajar claros en todo momento porque yo yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy como él estoy no yo no soy yo no soy quiero ser como el maestro y yo principalmente lo que quiero transmitir lo que quiero darle a las demás personas es de que puedan sentir de que hay una pasión en cada cosa que hacemos disfrutamos cada cosa que hacemos la vivimos la amamos y por eso quiero que cada persona que escuche la música que hacemos no piensen que a esta persona no pueda sentir la energía la motivación llamémoslo por así la vibra el amor que se le pone a cada cosa que hacemos. Bueno a toda la gente que está viendo el vídeo los invito a que escuchen el EP Chosen en todas las plataformas digitales disponibles de streaming y fue un proceso divertido la verdad poner a Diego a grabar y después brincar para el otro lado que yo lo grabo a él y todo ese ese juego que la gente no ve que escucha las canciones al final no sabe todo lo que hay detrás entonces es muy es divertido y como lo dije hace un rato eso lo que hace que amemos más cada cada vez más las cosas que hacemos cuando sienta el bon sienta la presión siempre tenga jesus en tu corazón cuando sienta el bon sienta la presión boom 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 hola gente bonita yo soy D&G y esto es Chosen el EP y ya lo saben entonces todas las plataformas de streaming vayan y escuchen nuestras canciones no sólo está esto hay muchas canciones más que hemos estado trabajando durante años para ustedes se puede notar también el proceso de formación que hemos llevado en esto pero vayan disfruten los spotify itunes apple music youtube music donde usted quiera pura vida brisa